¡Suscríbete al canal! Y no sé, me volví un poquito a turrelequi, pero bueno, estoy acá arriba, me falla un poquito la cabeza. No, mentira. Eso, cut out. Bueno, sigamos con el proceso. Para los que ya me vieron en Instagram, estuve subiendo fotos, videos y todo con esta ropa. Con muchas ropas, que ahora les voy a mostrar con muchísimas prendas de ropa. Esta es una marca de ropa que se llama Sport Glow. ¿Qué ven? Acá lo hice. Y bueno, me puse la ropa. Es ropa toda deportiva, acá. Toda ropa deportiva, re buena. Re buena calidad, además los colores, es súper como... Tengo los colores... Ay, hay muchas luces de acá. Esta luz da calor. Bueno, apagué porque esta luz es como si fuese un sol en mi casa, porque da calor la luz. Da luz y da calor al mismo tiempo la luz. Es muy calorosa esa luz. Es por eso. Bueno, es una ropa deportiva. Es una ropa deportiva. Es una ropa deportiva. Muy buena, muy buena calidad. Los colores son todos como muy fosforescentes, todos muy como coloridos. Me encanta. Y ahora les voy a mostrar una más que todavía no las abrí. Están buenísimas la ropa. Acá les voy a dejar la página web. La página web. Y acá les dejo la cuenta de Instagram. Y bueno, les voy a mostrar un par de prendas de ropa de glow que compré que están buenísimas, buenísimas, buenísimas. Y bueno... Ah, y... Ah, nada. Después les falta. Estas son las bolsitas de glow. ¡Tarán! Se nota que estamos en glow. Sacamos de escuadras y pusimos otras bolsitas de glow. Bueno, así que... Vamos a ver la ropa. La primera prenda es esta. Que es un topsito rosa. Esto es todo de mi talle. Topsito rosa. Que tiene... Miren, esto es re como súper, súper lindo. Y bueno, me encanta. Y está buenísimo porque miren, tiene como, no sé, súper colorido. Este me encanta. Este... Van a ver las demás prendas que están todas semueltas en una bolsita. Esta no porque ya la abrí. Pero bueno. Me encanta. Bueno. Y bueno, solo muchísima gente ya me vio por Instagram. Que subí miles de fotos, historias, etiqueté. De todo eso. Así que pasan a mi Instagram también que estoy publicando un montón de cosas. Después vamos con esta remerita. Tengan paciencia, chicos. Porque así la voy a hacer un sorteo grandioso. Que va a contener slime. Y muchísimas cosas más. Bueno. Esta otra remerita que todavía no la abrí. Vamos a ver cómo es. Esto es todo de marca Sports Glow. ¡Qué rico olor! ¡Ay, qué linda! Miren. Tiene tipo las, las manquitas cortas. Me encanta porque tipo atrás es todo así como, las tiritas. Me encanta. Acá también. Me encantan este tipo de remeras. Acá es como un circulito así. No sé, me encanta. Está súper linda. Acá dice Glow. Así que vamos a abrir la siguiente prenda. La siguiente prenda es esta. ¡Qué rico olor! Bueno, es un yorcito. Me encanta. Es el astizado. Me encantan también estas rayitas. Que tiene acá rosas. Me encantan los colores. Es un yorcito re lindo. ¡Qué rico olor! Bueno. Me encantan los colores. Rosa, rosa clarito, amarillo, azul, violeta, verde. No, verde no tiene. Tiene amarillo. Sí, verde. De todos colores. Me encanta. Me encanta también porque es la, tipo, es como si fuese la telita de la malla. ¿Vieron? Esa que se mete al agua. No sé, me encanta. Me encanta todo. ¡Qué lindo! ¡Qué rico olor! Tiene un olor a chicle como de, de, de frutilla. No sé, de tutti frutti. Ah, miren. Esta es igual a esta, pero en color violeta. Y bueno, vamos a abrir por último la última prenda. ¡Ay, qué linda! Me desmayo. Auxilio. Me desmayo. ¡Cállese, Dios mío! Bueno. Me encanta. Ah, ay, me encanta. Es súper brillante. A ver, me voy a probar. Arriba del top. Súper linda me queda. Es re musculosa. Ay, me encanta porque es musculosa. Bueno, y también, por supuesto, este top, que ya lo abrí porque me encantó, quizás a la juntada vaya con, una opción es, por ejemplo, esta remerita, esta remerita, la amarilla, con el top rosa abajo y este llorcito gris con rayitas rosas hermosas. Así que bueno, vamos a limpiar la mesa, no limpiarla, no, a hacer espacio en la mesa, o guardamos la ropa. Amo este olor. Y bueno, y vamos a pasar al sorteo que tanto les dije. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al sorteo que ya les había dicho. Bueno, yo, como ya les dije, el Instagram de Sport Glow es este. Acaso no se me voy a estar dejando. Tienen que ir a esta cuenta de Instagram. Y bueno, en esa cuenta va a haber una foto que va a ser esta que les dejo ahí abajo. Esa foto va a estar. Y bueno, como vieron esta foto que les estoy poniendo acá, dice 1, 2, 3 y 4. Y en cada fotito, adentro de la foto, tengo un conjunto de ropa. Y a ustedes, si quieren participar en el sorteo, tienen que poner en esa misma foto, abajo en los comentarios, tienen que poner, participo 1, participo 2, participo 3 o participo 4. Si ustedes ponen 1 es porque les gustó el 1. Tienen que poner participo y el número que les gustó de la prenda. ¿Me entienden? Porque van a estar con diferentes ropas en cada cuadrito de la foto. ¿Ya me entienden? Y bueno, ahí van a estar participando y también va a llevar un slime. Que el slime va a ser ese que les dije ahí en la foto de ahí. Y también tienen que seguir a la cuenta. Si no siguen a la cuenta, hacen todo. Al menos seguir a la cuenta, pack. Pack. No, no, no participan. Así que bueno, tienen que poner acuerdo si participo y el número de la prenda que les gustó. En unos días voy a estar haciendo el sorteo de las prendas. Yo voy a ir con un programita en Instagram. Y también voy a estar haciendo otro sorteo, pero en YouTube. Y el lunes o la semana que viene voy a estar haciendo otro sorteo, que también es con ropa de glow y algún slime, pero va a ser en YouTube en este caso. Porque yo sé que hay muchísima gente que no tiene Instagram y por eso también lo hago en YouTube. Que bueno, hay gente que no tiene Instagram, como ya dije. Y bueno, pero lo voy a estar haciendo la semana que viene o dentro de unos días. Porque yo pienso en ustedes y también quiero que siempre tipo lo nuevo que descubro, las nuevas cosas. Me gusta también que ustedes participen o llevarse tipo alguna ropa. Sale el glitter gigante, gigante. Quizás lo sortees, seguro. Porque me gusta también como pasarles a ustedes lo nuevo. Y bueno, así que bueno, así que bueno. Entren al Instagram, suscríbanse, suscríbanse no. Sigan a la cuenta de acá, de Instagram. También a la página web, que no es lo mismo que Instagram. La página web es el internet. Esta es la página web de Glow, de Sport Glow. Que es toda ropa deportiva, re linda, que se puede comprar. Está buenísima. Y bueno, acá les digo una parte de cuando me estaban sacando las fotos. Me encantaron las fotos, que eran re lindas. Fotos saltando yo en el aire, así que eran buenísimas. Acá les dejo como el backstage con musiquita y todo eso, re lindo. Así que bueno, vayan a verlos si les gustó el video. Y tienen que suscribirse a mi canal, porque los despido después del videito. No sé qué acabo de decir, pero bueno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres.